¡Suscríbete al canal! 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 dando en las iglesias de los Gálatas, era ese. Entonces, cuando Pablo escribe esta carta, ustedes se acuerdan también que cuando Pablo escribe las cartas o las epístolas, lo hace de una manera particular o porque estaba sucediendo algo específico. Entonces, el punto central del tema de la epístola, la de Gálatas, es el evangelio de la justificación por la fe sin obras de la ley, es defendido contra sus detractores. Ese es el tema principal de los Gálatas y vamos a comenzar con esta maravillosa carta. Martín Lutero decía de esta carta, es como mi Catalina. Catalina era su esposa. Él decía que él estaba casado con esta carta de Gálatas porque esta carta de Gálatas era la que le daba la libertad cristiana y le daba el conocimiento de la justificación por la fe y eso vamos a explicar. La vez pasada me tocó la carta de Romanos y obviamente como estamos haciendo todo un seguimiento de la Biblia, no entré en los detalles, pero como esta carta es mucho más corta y prácticamente habla de lo mismo, sabemos que la carta de los romanos, el motivo principal era el amor que Pablo estaba teniendo hacia los romanos, que él quería ir a impartir el evangelio, dones espirituales y también tenía una intención misionera. Pero en esta oportunidad, Pablo va directo al grano a defender la justificación por la fe sola de que la salvación es por medio de Cristo y que no hay que agregar absolutamente nada más porque en Cristo estamos completamente justificados de una manera gratuita y pone ejemplos del Antiguo Testamento, de la nueva creación que hace el evangelio en el creyente y que el creyente no necesita absolutamente nada más para ser recibido por Dios en gracia, en amor y en una nueva comunión y para tener una verdadera libertad. Pablo va directo al grano y prácticamente no hace ningún saludo y ahí vemos también una característica de esta carta de la seriedad que pone el apóstol en tener que defender el evangelio en contra de los detractores por ser una cuestión que desviaría de la fe posteriormente a toda la iglesia. Ustedes saben, son levaduras y la levadura agria la masa, hace que cambie el verdadero sabor de la masa y hace que crezca y eso posteriormente iba a terminar contaminando y tenía que defender el apóstol la salvación por la fe sola. Así que vamos a hablar en esta carta de la justificación, vamos a hablar, tal vez hablo un poquito de la propiciación, también redención, vamos a hablar del motivo por el cual Dios dio la ley porque los judíos decían, bueno, si la salvación ya fue, era por una, la justificación era ya por una promesa que Dios hizo antes de dar la ley, entonces ¿de qué sirve la ley? Y vamos a aprender el motivo por el cual Dios dio la ley, Dios dio la ley, ¿verdad? Y como pone el ejemplo de Abraham. Pero vamos a ver primero cómo se divide el libro, el, perdón, la epístola. La epístola, primero que nada, Pablo defiende, perdón, en la parte del medio de la carta, del capítulo 3 al 4, ahí vemos la defensa del evangelio que Pablo hace, pero en el capítulo 1 y 2 vemos cómo Pablo se presenta y dice que el origen del evangelio no es, no tiene un origen humano, el origen del evangelio es divino, primero que nada. Posteriormente, Pablo hace una defensa del evangelio, tanto lo dice la escritura, o sea, el Tanag, o el Antiguo Testamento, y también la experiencia de un testimonio de veracidad y posteriormente la aplicación del evangelio produce una verdadera libertad en no andar en un legalismo ni en un libertinaje. El evangelio verdaderamente produce obras del Espíritu Santo. Cuando vemos ahí en la parte final del libro de la epístola de Galatas cuando habla de la salvación, perdón, donde habla de los frutos de la carne y el fruto del espíritu. ¿Verdad? Entonces tenemos acá, vamos a deslojar la primera parte, el capítulo 1 y 2, antes de entrar en los temas centrales. Pablo primero que nada dice que el origen del evangelio es divino, que él no lo recibió de los hombres, lo recibió directamente de Dios. Ustedes saben, Pablo tuvo una vida de persecución al cristianismo cuando comenzó, pero posteriormente el Señor se le apareció al camino a Damasco y tuvo un encuentro espiritual con Jesucristo mismo y él le dio el evangelio para los gentiles. Ustedes saben que los apóstoles tuvieron un llamado directo de parte de Dios, pero posteriormente la gente que fue levantada fue puesta por hombres, es decir, Tito, Timoteo, también Bernabé, ¿verdad? Cuando estaban orando ahí con Pablo, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Saulo y a Bernabé. Antes de que pasen esas cosas, Jesús personalmente dio el evangelio y se le apareció a Pablo para que éste cumpla un llamado que no le fue dado por los hombres y dice la palabra que él cuando recibe el evangelio él no fue a consultar directamente con las columnas de la iglesia, sino que quedó en Arabia y posteriormente fue a visitar a Pedro y posteriormente ya cuando él empezó a predicar y empezó a ver los frutos que el evangelio estaba teniendo, fue con las columnas de la iglesia y ellos no le comunicaron nada nuevo. Entonces Pablo estaba diciendo primero que nada a los gálatas que el evangelio que él recibió no es un evangelio de hombres sino de Dios y por lo tanto si Dios le dio esa es la revelación clara de cómo uno puede recibir el perdón de sus pecados y puede ser justificado delante de Dios no por las obras de la ley y él les dice no hay otro evangelio no hay otro evangelio hay un solo evangelio y él les dice a los gálatas estoy tan maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente no que hay otro sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo mas si aún nosotros un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema como antes hemos dicho también ahora lo repito si alguno predica diferente el evangelio diferente evangelio del que habéis recibido sea anatema y dice yo busco el favor de los hombres o de Dios si trato de agradar a los hombres no sería siervo de Cristo ¿por qué? porque el evangelio de Cristo le traía problemas a Pablo estaba mucho más cómodo siendo judío porque él era el perseguidor pero en este caso cuando ahora él se presenta a decirle a los que querían enjudaizar el cristianismo o los propios judíos que se ponían a la palabra del Señor él venía a decirles el verdadero camino es Cristo él es el que cumplió la ley de Moisés él cumplió todos los mandamientos él es el sacrificio él es el sacerdote él es Dios sobre nosotros y él es el nuevo camino para que todos tengamos perdón de pecados y no necesitamos seguir practicando todas las ceremonias y los ritos establecidos por la ley de Moisés eso le traía problemas entonces posteriormente él ratifica verdad en el capítulo 2 cuando va a Jerusalén que él no recibió esto de parte de los apóstoles de aquellos que estuvieron con el Señor y tampoco le comunicaron nada nuevo o sea que lo que él tenía esta revelación de Dios era evidentemente lo que ellos también estaban predicando por eso le dieron la mano y enseñar la diestra en señal de unidad y le dijeron no prediquen esto pero no se olviden de los pobres inclusive reprende a Pedro en Antioquía porque Pedro empezó a tener una actitud hipócrita verdad cuando estaban con los gentiles él tranquilamente andaba con ellos se comunicaba con ellos pero cuando venían los cristianos que querían encudaizar él también se apartaba de los gentiles y bueno entonces con sus actos él estaba diciendo todavía son inmundos y conste que él ya había tenido una revelación de Dios de que para Dios lo que Dios santificó no lo podemos llamar inmundo y Pedro le dice y también en el concilio de Jerusalén en Hechos 15 Pedro mismo dice que sabemos que la salvación y la justificación es por gracia dice Pablo a Pedro sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de Jesucristo nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado y si buscando ser justificado en Cristo también nosotros somos hallados pecadores y si buscando ser justificado en Cristo también nosotros somos hallados pecadores es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera bueno acá tenemos entonces el capítulo 1 y capítulo 2 y básicamente nos encontramos para hacer un resumen el evangelio que Pablo recibió no es un evangelio de hombres recibió de Dios no hay otro evangelio Dios no dio dos evangelios hay un solo evangelio y que este evangelio justifica al hombre por la gracia no por las obras de la ley entonces en esta primera parte ya vemos como Pablo prácticamente destroza todos los argumentos de los detractores que dicen que hay que practicar las leyes ceremoniales para tener una mayor justificación o una mayor una mayor santificación o tener o ser alguien más sagrado y hallar más favor delante de Dios debemos hablar de dos cosas importantes que no podemos dejar de hablar que es el evangelio y la justificación por fe y tercero que las obras de la ley no pueden justificarnos delante de Dios primero hablemos del evangelio el evangelio significa buena noticia viene luego la palabra griega de ángel que es mensajero ¿verdad? implica una buena noticia en el antiguo testamento por lo general habían profetas no estoy recordando quién creo que fue Isaías que había hablado que el pueblo estaba en una en una que él tuvo una visión de que de que Israel en su cautividad estaba obviamente pasando mal por esa cautividad pero Dios enviaba un mensajero que traía una que traía un mensaje y ese mensaje cuando la gente veía que la persona venía corriendo ¿verdad? a traer un mensaje la gente estaba esperando guau ¿qué mensaje será este? también otra figura que puedo ver que es mucho más fácil en esa época ellos estaban ponerle en guerra y la guerra se hacía en otro lugar fuera de la ciudad y cuando se ganaba la guerra ya se enviaba un mensajero al pueblo para que avise de que la de que la victoria fue tremenda entonces por eso la palabra dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz del evangelio ellos venían corriendo entonces el evangelio significa buena noticia pero para entender primero que nada el evangelio debemos entender que para que venga una buena noticia quiere decir que las cosas no estaban bien primero entonces lo primero que nosotros debemos entender que en ese contexto cuando los apóstoles hablan en el contexto de la biblia es que el ser humano estaba caído los israelitas sabían perfectamente porque conocían el tanac que el hombre se había separado de dios que dio por todos los medios le buscó al hombre inclusive cuando jesús vino jesús dijo cuántas veces quise juntarle a israel como una gallina le junta a sus polluelos dios teniendo una actitud para reconciliarse con el hombre pero el hombre buscando siempre el mal para con dios porque el hombre cuando se separa de dios dios le dice todo lo que hagas tu trabajo te va a producir espinas y cardos el hombre tenía un sinsentido todo lo que hacía en la vida no tenía sentido y todo lo que empezaba a dar trataba de darle significado a la vida fuera de dios y empezó a hacer como naturalmente el hombre hacía porque fue llamado a imagen de dios dios le delegó autoridad el hombre es un ser maravilloso que tenía la capacidad de gobernar de administrar con justicia de poder producir riquezas todo eso el hombre lo quiso hacer sin dios bueno la mala noticia es que dios tiene un carácter santo y dios también tiene un carácter justo es decir que dios al ser santo y ser justo no puede pasar por alto los pecados o las transgresiones si o si las transgresiones deben ser pagadas y eso lo sabían los israelitas porque dios le había dado la ley a ellos ellos sabían que la paga del pecado era la muerte y que dios demandaba de ellos que ellos puedan ofrecer ciertos sacrificios para recibir el perdón y la purificación de sus pecados por eso ellos tenían ceremonias que cumplían y que todo eso representaba una unas unos actos de ofrenda hacia dios para que dios pueda pueda recibirlos en gracia verdad de ahí es que ellos hacían sacrificio de cordero sacrificio de animales entonces ellos entendían perfectamente que dios tiene un carácter justo y que dios en su carácter justo demandaba una pena sí o sí entonces para ellos era 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 natural entender que todo pecado sí o sí llevaba consigo una pena entonces dios santo dios justo pero también vemos que no solamente el carácter de dios era para nosotros una mala noticia para nosotros también era una mala noticia nuestro propio corazón porque porque la voluntad del hombre estaba ajena a cumplir los mandamientos del señor constantemente ellos debían seguir ofreciendo los sacrificios cumplir los rituales para tener el perdón de dios una vez al año hacían esos sacrificios pero ahora no es el punto de hablar de eso entonces al tener obviamente esas malas noticias de que el hombre está condenado que el hombre está separado la buena noticia es que dios ya desde el antiguo testamento había dicho que él iba a amar a su pueblo que él iba a hacer un nuevo pacto con su pueblo que él iba a limpiar a su pueblo de sus inmundicias que iba a quitar las idolatrías de su corazón también en Isaías 53 decía que iba a enviar a un siervo donde dios iba a cargar en él todos los pecados y que iba a enviar un nuevo rey como estuvimos viendo en los capítulos anteriores y que ese evangelio esa buena noticia era a través de cristo por eso dice que algunos querían pervertir el evangelio de cristo ellos entendían que ellos debían cumplir la ley para seguir viviendo ellos entendían que no cumplir la ley llevaba en sí un castigo entonces la buena noticia hablaba de que cristo y que en la persona de cristo él mismo como dijo iba a cumplir toda la ley no vino para abolir la ley sino para cumplirla entonces el evangelio es la buena noticia de que en jesucristo el hombre cumple todas las demandas de la ley y no solo eso sino que cumple la condena de la ley entonces en la persona de cristo que dios nace de la virgen maría cumple toda la ley él tiene una vida perfecta de cumplimiento de la ley y él entrega su vida como en sacrificio es decir él paga la pena que nosotros nos merecíamos por nuestros pecados entonces la buena noticia es que ahora no necesitamos las ceremonias no necesitamos los días de fiestas no necesitamos guardar ciertas cosas para ser hallados justos delante de dios porque jesucristo cumplió todo lo que la ley pedía entonces la buena noticia ahora es que por medio de cristo dios está regalando salvación a todos los hombres aunque vengan judíos a querer decirte que el evangelio está bien jesucristo pero ahora necesitas estas cosas necesitas hacer esto o necesitas hacer aquello y sin darnos cuenta le quitaba el lugar a dios el lugar central a dios y hacía que nuestros corazones se desvíen a una justicia propia y sin darnos cuenta eso nos alejaba de dios y alejaba a los galatas de dios entonces hemos visto aquí el evangelio que recibimos que es un regalo que dios cumplió absolutamente todo en cristo ahora hablemos de la justificación esta palabra se empleaba en la jurisprudencia griega para describir como un juez declaraba no culpable a una persona acusada como resultado de lo cual se consideraba inocente ante la ley dice fuimos justificados gratuitamente por medio de la redención que es en cristo jesús entonces como estábamos viendo esa palabra justificado nosotros podemos ver en romanos 3 cuando cuando la palabra de dios dice que ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de dios esa palabra justicia de dios habla de una perfección moral dios ahora aparte de la ley nos enseña cómo podemos lograr una perfección moral para estar con él porque para estar con dios nosotros debemos ser perfectamente morales nosotros podemos decir yo no maté yo no robé pero dios es perfectamente moral y para estar con él necesitamos tener una perfección moral y cómo llegamos a tener esa perfección moral acá pablo nos enseña que por las obras de la ley es imposible que un hombre sea justificado delante de dios entonces esa palabra en inglés es right right nose right teun teun eso va a ser una pelada y se van a reír seguramente pero bueno no hablo inglés y diría sería así entonces pero ahora aparte de la ley la rectitud moral de dios ha sido manifestada atestiguada por la ley y por los profetas es decir la rectitud moral de dios por medio de la fe en jesucristo como tenemos esta perfección moral como le estuve diciendo es necesario cumplir toda la ley el que cumple toda la ley vivirá por ellas es categórico nosotros no cumplimos toda la ley de dios por lo tanto no podemos tener perfección moral y es imposible entonces que un hombre pueda acceder a la presencia de dios o a tener una amistad con dios es demasiado grande para que eso pase así que dios en su amor envía jesucristo para que él cumpla a cabalidad toda la ley y no solo eso que dice que gratuitamente dios nos da la perfección moral por medio del pago que hizo jesucristo redención viene la palabra hexagorazo que significa pagar una deuda la deuda moral que teníamos contra dios jesucristo la paga a quien dios puso como propiciación por la fe en su sangre la palabra propiciación es un término pagano que hasta hoy día usan los brujos que para conseguir favores de sus de sus espíritus ellos matan ofrecen sangre de gallo de gato y cosas así en los paganos hacían eso entonces pablo está diciendo que el favor de dios no lo encontrás cumpliendo la ley a cabalidad porque no podés sino que el favor de dios lo recibís porque cristo murió en esa cruz y pagó el castigo que nosotros nos merecíamos como dice isaías 53 entonces esa declaración legal o o esa justificación o esa perfección moral vos la conseguís porque hubo un pago y dios te lo da gratuitamente aquel que cree en cristo entonces la figura es como si fuera que un juez un juez que es absolutamente bueno justo quiere hacer justicia obviamente y no puede dejar pasar por alto la ley la persona que está acusada y las acusaciones son reales son serias entonces el juez debe cumplir la sentencia y condenar a la a la condena por el hecho punible o por la conducta de la persona viene un tercero y dice a ver que se necesita para que esta persona quede libre y solamente pagar la deuda y jesucristo vino y pagó la deuda entonces la palabra justificación es una palabra forense una palabra jurídica que dice que el juez lo que hace es declararte justo aunque no lo seas te declara justo porque hubo un pago ajeno exterior por un tercero en este caso la deuda fue pagada por cristo fue una deuda penal y fue una deuda vicaria penal porque la pena debía producirse un castigo sobre la persona y vicaria porque cristo nos representó entonces dios dice ahora esto te lo doy gratis por medio de cristo es un regalo esa es la buena noticia yo te declaro justo la justificación se nos entrega se nos regala se pone a nuestra cuenta la palabra griega es logisomai por eso dice cuando en galatas 3 pone el ejemplo de abraham dice así abraham creyó a dios y le fue logisomai por justicia creyó a dios y esa fe le fue contada por justicia puso a cuenta de abraham los méritos de jesús eso es lo que pablo le está diciendo a los galatas eso es lo que pablo comienza a hablar de la justificación por medio de la fe sola no es por obra dice ahora porque el hombre no puede justificarse por las obras de la ley y pablo voy a adelantarme un poquito él va explicando que el propósito de la ley en galatas 3 es para que nosotros conozcamos el pecado entonces la ley era buena la ley es buena dios quiso dar esa ley para que dios pueda mostrarnos que el problema del hombre no estaba en dios el problema del hombre nunca estuvo en dios el problema del hombre estaba en su corazón en que el hombre cuando pecó se alejó de dios el hombre cuando peca se esconde de dios tiene vergüenza quiere tapar su desnudez cuando uno peca le traiciona a alguien lo primero que queremos hacer es escondernos escondemos el adulterio escondemos la mentira escondemos todo tipo de pecado y cuando se nos descubre tenemos vergüenza tenemos vergüenza y decimos yo no quiero ser hipócrita por eso no me voy de dios porque sabemos que tenemos pecado y por eso nos alejamos más de dios entonces la ley lo que quería mostrarnos era una lupa o como un espejo para que podamos ver la suciedad enorme que teníamos no que esa ley iba a limpiarnos no era el objetivo de dios mostrar a la ley como el jabón para limpiarte sino el espejo para que puedas ver la suciedad y esa ley tiene un objetivo de mostrarte el carácter santo de dios para mostrarte que dios es santo pero esa ley te instruía dice es nuestro hallo es como una es como una maestra que que le disipuló a los que escuchaban la ley o para la o la era la la instrucción de una maestra que llevaba a cristo la ley llevaba a cristo porque uno lee la ley y cuando más se pone su corazón delante de la ley uno dice soy pecador soy pecador soy pecador no puedo no puedo ser perfectamente moral no puedo agradar a dios es imposible lo único que me queda es recibir el amor de dios y que dios sea propicio a mis pecados o que el pague de alguna manera entonces vemos que ese era el objetivo principal de la ley mostrarnos nuestros pecados mostrar la santidad de dios y llevarnos a cristo para que podamos auxilio a dios y dios iba a ser bueno en recibirnos y perdonarnos por lo tanto debemos poner un ejemplo dos ejemplos prácticos voy a dar con relación con relación a la al evangelio la justificación y el perdón todas las religiones dicen que hay que obrar el budismo el hinduismo tengo que alejarme con ciertas meditaciones voy a despojarme del egoísmo y voy a conectarme con toda la naturaleza el hinduismo también al final voy a encontrarme con Brahma después de muchas reencarnaciones si yo hago bien las cosas voy a encontrarme con él y ahí ya voy a perder mi identidad y voy a ser uno en él verdad también también los musulmanes verdad que tienen que obrar los judíos y la única religión que te dice que vos no puedes obrar para ser salvo es la biblia es el cristianismo porque es imposible que el hombre se justifique delante de Dios es imposible que Dios le dé perdón al hombre si el hombre siempre está fallando no hay ningún hombre que pueda ser completamente perfecto y el ejemplo más claro que la biblia nos da es que Dios es un papá entonces ¿qué va a ser un papá? cuando su hijo de verdad están problemas un papá cuando su hijo está en problemas el papá no le va a pedir nada a cambio cuando el hijo está muriendo el padre busca cualquier cosa para que el hijo pueda ser curado de cualquier lado busca el medicamento va a trabajar va a ir a pedir prestado de donde sea va a quitar hasta su propia vida va a entregar si su hijo necesita un riñón el papá va a quitarse el riñón y va a dar el riñón a su hijo hasta moriría por su hijo y la palabra de Dios nos enseña que Dios es un padre ¿y qué pediría él a cambio? nada pediría un padre y uso una figura muy humana para que podamos entender que verdaderamente no tiene sentido pero nosotros desde el Edén estamos creyendo que tenemos que obrar para recibir el favor de Dios que tenemos que hacer algo nos volvimos unos legalistas que tengo que hacer esto tengo que hacer aquello para recibir el favor de Dios y la Biblia nos enseña que el amor de Dios es incondicional como el de un papá y vos que estás escuchando vas a saber que si tenés hijos vas a hacer cualquier cosa para poder darle a tus hijos algo cuando le hace falta si la palabra dice ¿quién de sus padres siendo malos le da piedra a su hijo cuando le pide pam? si nuestros hijos están en la cárcel tal vez obviamente Dios es un juez justo estoy convencido que visitarás a tu hijo a la cárcel no le vas a dejar aunque haya matado a alguien porque el papá siempre da gracia otro ejemplo que podemos poner es una persona que quería entrar quería ofrecerle a su rey su música era un músico excelente y él practicaba pero no podía entrar porque los guardias nunca le dejaban y él dijo tal vez necesito juntar más dinero para comprar una ropa más linda y venir con un caballo y poder entregarle mi música al rey y se va unos dos años se prepara y se vuelve a presentar a presentar ahí en el palacio y cuando estaba yendo al palacio se ensucia por completo y se pone a llorar y dice así si antes no me recibían ¿cómo me van a recibir ahora? y se encuentra con el hijo del rey y el hijo del rey le dice ¿por qué lloras? ¿por qué estás llorando? porque quería ofrecer mi música al rey pero así sucio como estoy es imposible entonces el hijo del rey le dice no te preocupes vamos a tapar tu suciedad con mi capa le tapa con su capa y le dice cuando tú llegues ellos se van a dar cuenta de que esa capa me pertenece y te van a dejar entrar entonces la persona va y cuando llega al palacio le abren las puertas del palacio porque tenía la capa del hijo que le cubrió su desnudez le cubrió su maldad y esa es la justificación por la fe no es nuestra justicia es la justicia de Dios no es algo que nosotros podamos hacer porque es algo que Dios hizo por nosotros y la fe ¿qué significa la fe? es obrar no la fe es recibir el regalo tener una fe activa es saber que Dios te está regalando salvación que Dios está regalando a todos los hombres esta buena noticia y lo que nosotros debemos hacer es alzar nuestras manos y recibir este maravilloso regalo porque aunque nosotros digamos me merezco recibir este regalo porque soy fiel a mi esposa me merezco recibir este regalo porque cumplo toda la ley de Moisés cumplo las ceremonias pero la Biblia no enseña que ninguno de esos esfuerzos puede lograr que tengas una perfección moral sino solamente la obra de Cristo y recibir esa obra de Cristo por medio de la fe posteriormente ya pasaron 40 minutos en el capítulo 3 y 4 Dios pone el ejemplo de Abraham y le dice a los judíos que ya el evangelio estaba antes de la ley que la salvación iba a ser por una promesa que Dios prometió a Abraham y que los hijos de Abraham iban a ser verdaderamente aquellos que creían en la promesa que Dios había hecho por eso dice le pone de ejemplo y le dice serán benditas en ti toda la familia de la tierra haciendo entender que Dios justificaría más adelante a todos los que recibían el regalo de Dios por medio de Cristo no es por las obras entonces Pablo está haciendo una defensa del evangelio en la escritura y le toma como ejemplo a Abraham le toma como ejemplo a la ley y su propósito y también le toma como ejemplo haciendo una alegoría de Sara y Agar que verdaderamente tratar de agradar a Dios por medio del cumplimiento de las ceremonias judías era vivir en la carne era un legalismo que alejaba al hombre de Dios y hacía que no puedan ver la verdadera justicia que Dios quería regalarnos o sea la verdadera perfección moral que Dios quería regalar a todos los hombres a través de Cristo y posteriormente nos encontramos en Gálatas 5 y 6 con la vida práctica del creyente donde Pablo defiende y dice entonces como ellos van a saber van a poder tener una vida digna si no conocen la ley y él le dice que el que está en Cristo es una nueva criatura y que uno tiene la verdadera libertad y que uno puede vivir en el Espíritu y que vivir en Cristo es vivir en el Espíritu porque la justificación a través de la justificación Dios nos declara justos pero también nos regala un nuevo corazón para que podamos anhelar y desear las cosas de Dios y es lo que vemos en las obras de la carne y el fruto del Espíritu y terminamos con esto porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión sino la fe que obra por el amor y acá podemos ver que lo que dice Santiago no se contradice con lo que dice Pablo si tomamos esto como que la fe produce obras de amor la fe hace que nosotros obremos porque por medio de la fe y el arrepentimiento Dios nos da una conversión donde uno cambia de mentalidad cambia su estado emocional cambia su voluntad cambia sus deseos y obviamente con una obra regeneradora del Espíritu Santo y termina Pablo diciendo en el 15 615 porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión sino una nueva creación circuncisión por un lado ¿por qué? porque estaban siendo muy legalistas estaban diciendo que aparte de Cristo necesitaban cumplir ciertas cosas para tener la santidad y el favor de Dios pero por otro lado Pablo también hablando a los incircuncisos que tampoco es un libertinaje ¿por qué? porque el verdadero cristianismo es una nueva creación Dios nos salva nos declara justos pero no nos deja con un corazón duro Él cambia nuestros corazones cambia nuestro interior a un hombre nuevo con una identidad con la misma identidad de siempre pero ya no una identidad como dice teológicamente la naturaleza adámica sino la naturaleza de Dios que empieza a trabajar en nosotros y esa nueva creación es dada por medio del Espíritu Santo a nuestras vidas que Él mismo viene a morar en nosotros y por lo tanto empieza a dirigir la vida al creyente dando frutos de bondad dando frutos de amor dando frutos de servicio por lo tanto el problema que se estaba dando en la iglesia de Gálatas era un problema que la gente estaba metiendo un legalismo en contra de la justificación por fe sola y una falsa un falso libertinaje que se estaba dando pero Pablo dice que por medio de Cristo y solamente por medio de Él tenemos una nueva creación Dios puede transformar el corazón del hombre puede transformar la realidad del hombre y puede darle una nueva vida quiero invitarte a que le recibas a Cristo en tu corazón a que recibas la buena noticia muchos dicen yo le busqué a Dios de todo corazón le busqué a Dios de todo corazón pero Dios no se me manifestó y la Biblia dice si me buscáis de todo corazón me hallaréis y es porque entendemos mal la palabra la palabra corazón en el Tanakh en el Antiguo Testamento o para los judíos significa todas las áreas internas del hombre en ella entran la mente entra la voluntad entran los deseos entonces Dios te llama y entran las fuerzas la actitud Dios te llama a que no tengas una fe pasiva una fe pasiva es aquella fe que dice le busqué a Dios vine a la iglesia escuché una vez la predica pero Dios no hiciste no pasó nada ¿por qué no me transformó? pero esa fe es la que implica al corazón implica tu mente tu voluntad tus emociones tu actitud y tus fuerzas hiciste todo eso para buscarle a Dios porque Dios dice que es galardonador de los que le buscan y te invito a que le busques a Dios con tu mente que empieces a dar libros leas leas y te llenes la mente leas y busques hasta que cambie tu hasta que empieces a tener deseos de conocerle a Dios y cambiar tu actitud sin tener una actitud negativa una actitud que si voy a buscar tal vez no voy a buscar pero con una determinación voy a buscarle a Dios de verdad lo voy a hacer voy a ser honesto y me voy a predisponer para buscarle a Dios vos crees que Dios no va a hacer la obra por supuesto que si le envió a su hijo al mundo y no te está pidiendo absolutamente nada para poder darte una perfección moral no pide nada a Dios él quiere regalarnos y está para todo aquel que cree la prueba más grande es que su hijo murió en la cruz y resucitó si resucitó Jesús significa que Dios dio la mem y que ahora ese perdón está para todos los hombres así que esto es para ricos es para pobres no hay diferencia judíos griegos gentiles paganos pecadores sanos enfermos el evangelio es para todos así todos así que vengan a él porque al que él viene él no le echa fuera muchas bendiciones voy a orar con ustedes señor te damos gracias pasó el tiempo padre pero tu palabra permanece para siempre que podamos recibir padre así como en Gálatas hubo tantas discusiones doctrinales que si que había que hacer esto para recibirte a ti o ya no hacer nada porque estamos libres de la ley y no es así es la ley del espíritu es la ley de Cristo que tú nos has dado señor y yo te ruego en el nombre de Jesús con mis hermanos presentes aquí que la gente pueda honestamente acercarse a ti y yo sé señor que tu espíritu va a obrar y va a traer nueva vida en cada uno de ellos te damos gracias en el nombre de Jesús amén y amén 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 amén